Amparados en el principio de justicia social, diputadas y diputados del FMLN presentaron una iniciativa de reforma al Código de Trabajo, en el sentido de derogar uno de los incisos del artículo 171 y evitar así descuentos arbitrarios que afectan a las y los empleados. El diputado Daniel Reyes nos amplía sobre el tema. La pieza tiene que ver con lo que establece el artículo 38 de nuestra constitución, específicamente en el ordinal séptimo, en donde le da el derecho a un día de descanso remunerado a los trabajadores cada semana. Hemos tenido muchas quejas y nos han contado experiencias muchos trabajadores que en la práctica los patronos se basan en lo que establece el artículo 71, numeral segundo del Código de Trabajo, para no cumplir con este derecho que constitucionalmente está regulado, en el sentido del famoso descuento que se hace del séptimo día, cuando por diferentes circunstancias no se puede llegar a trabajar, no puede llegar a laborar un trabajador un día a la semana. El artículo 171, inciso segundo, establece que al no completar la semana laboral se les descuenta precisamente ese séptimo día de trabajo que debe de ser remunerado semanalmente. Lo que pretendemos de esta manera es que deroguemos este inciso segundo, del cual se están basando muchos empresarios, para no cumplir con esta obligación que constitucionalmente tienen. De esta manera vamos a evitar muchos abusos que se dan y recordemos que en la práctica, en nuestra vida cotidiana, surgen muchas circunstancias que de repente evitan que un trabajador pueda llegar a laborar y que no dependen necesariamente de la voluntad de ellos. Sabemos que en ocasiones los trabajadores van a sus centros de trabajo y se encuentran que hay un paro de transporte, que hay algún bloqueo de alguna carretera, alguna situación climática que afecta el hecho de poder llegar hasta su centro de trabajo y que al no poder llegar, no solo les descuentan el día que no laboran, sino que también les descuentan un séptimo día. Creemos que esto es un abuso y que va en contra de ese derecho que ya establece la Constitución, específicamente en el artículo 38, numeral séptimo. ¡Gracias!